ahora compara esta grave copa pero que pasó en las redes sociales suele dar sin un compas sobre ahora mismo el cacho está violento y de esa no se salva nadie que no se salva nadie no crea como para que me también me pasó a comparecido compadre voy a comentar pero cuidado me va a voletear las redes sociales viste que yo soy como el man es el que voleteó en el vídeo en la red de un país le voy a apuntado soy muy serio compadre si usted me quiere contar que yo soy domador de caballos a carlos y yo sé que usted un buen domador de caballos y ahora se me ocurrió dos mames doma el perro de la casa y sello porque yo salía carratico o sea que hay ahora tomado de caballo y de perro y de perro diseño oiga vaina buena usa el teléfono fijo copa en la casa para contestar para llamar porque a veces la muestra maría porque ella vendía pasteles y entonces sí trame uno trame dos no pero yo puse el perro para que si había pastado no había pastel o sea usted tomó el perro y lo enseñó a contestar para el mejor dicho si era dos ladridos no un solo ladrido y eso era con clave y todo ella más odio al perro haya la casa copa lo llamó pilil y pilil y contestó pero de estos pájaros ya que el fijo eso para el teléfono eres tú fifí y el perro guau guau le dijo que si no era así y estar a mi esposa y la casa guau guau a lo que se necesita la casa de un muñe y está en la sala guau no hay también está en la sala alguna sola la sola era no yo no sé cómo hice pero le igualmente su cacarazo a vivir por no avisarme a tiempo pero no sé que me siquiera tengo que publicar vídeo vivir que lo va a echar para la bomba